Bueno, muy bien, bienvenidos a Tesis. ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. Hola, Verónica. ¿Cómo estás vos? Bien, feliz de estar acá. Bueno, yo también. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de la comunicación en tiempos de COVID. Si estamos recibiendo buena información o cómo la estamos recibiendo. Te voy a hablar de algo que no vas a poder creer. ¿Vos pensás que los chicos se estresan? Lo vamos a ver. Supongo que sí, pero cómo lo muestran, no lo sé. Vamos a ver y hablar sobre el tema del estrés y los chicos en la época del COVID. Bueno, y también vamos a agregar cómo está el tema de los calendarios de vacunación en tiempos de pandemia. Porque aparentemente dan datos alarmantes de que han bajado muchísimo. Claro, claro, claro. ¿Arrancamos? Bueno, arrancamos. Dale. Bueno, estamos con Evelyn Estropa, que es psicóloga, especialista en niños. Y para hablar un poco del estrés que le está produciendo a los chicos en pandemia. Así es. Así es. Sí, la verdad que hay muchas consultas, principalmente por los más chiquitos. Que si bien los chicos tienen una muy buena capacidad de adaptarse, todos los cambios, ya sea cambios positivos o negativos, les generan estrés. Y justamente esto se ve en diferentes síntomas que como mamás o como papás ven en los chicos a lo largo de los días. Por ejemplo, pueden ser cositas muy puntuales que van viendo en relación a la alimentación, si el chico tiene menos apetito o si tiene dificultades para dormir. O sea, hay un montón de cosas, dolores de cabeza, cuestiones que se relacionan más con lo físico, que capaz que los papás se preocupan pensando que puede haber alguna enfermedad más bien de una base orgánica. Y simplemente es por estrés. Porque toda esta situación, que fue una situación disruptiva, o sea, la pandemia en sí fue algo que es como que veníamos en un equilibrio y de golpe algo explota. O sea, toda esta situación disruptiva viene como a hacer o a generar un conflicto en la psiquis. Del adulto o del niño. El tema que en los chicos justamente el psiquismo se está constituyendo. Y es como, bueno, rearmarlo, por eso hay que acompañarlo, principalmente en esta difícil situación que atravesamos. ¿Y cómo hacer? Porque el tema de la sociabilidad, de socializar, es como basal en la crianza de todos nosotros. Fue y va a ser. ¿Cómo hacer si tenés que estar aislado con los adultos para intercambiar con esto de los juegos que hacen ellos? ¿Cómo hacemos para, entre los dos, hacer un equilibrio y poder salir adelante, no? Sí. Principalmente, obviamente, que las familias que capaz que son más numerosas, en donde hay hermanitos, es mejor. Porque justamente el chico no pierde el contacto, puede seguir jugando. Pero bueno, no son todas las familias de ese tipo. Hay familias que son más chiquitas. Hay que acompañar muchísimo, los papás principalmente, o ponerse a la altura del chico. Crear y generar espacios de escucha. ¿De qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Estás aburrido? O sea, que se genere esa ida y vuelta, pero siempre en algún momento del día estar para ese nene o para esa nena. O sea, hay un momento del día en el cual hay que estar para ellos. Porque si no se está, es como que se ponen más demandantes, más efusivos. Y bueno, es un tiempo, que yo digo que es un espacio compartido con el menor. Un espacio que es paralelo, en donde mientras mamá o papá hacen algo, vos haces esto otro. Que eso se le va marcando. El chico obviamente no entiende si vos le decís directamente, pero uno va creando esos espacios. El espacio paralelo, el espacio compartido, el espacio individual de cada uno que también es necesario. Algo que está muy bueno es ir rotándole los juguetes, por ejemplo. Como para que no se aburran, ¿no? Entonces, algunos se guardan, se le ofrecen algunos juguetes. Ah, mirá qué piola eso. Y bueno, vamos renovando. Vamos renovando. Y también debe tener que ver cómo le afecta también a los adultos que están en esa casa. El estrés que tengan ellos mismos. Porque también, en el caso de las mamás, han sido docentes o los papás que se quedaron en su casa. Ayudarlos en la escuela, en la comunicación, digamos. Todo eso, ¿cómo se conjuga todo junto? Y hay, o sea, yo creo que ya a esta altura del tiempo que venimos transitando, hay un desguarde emocional que se ve. Yo lo veo en el consultorio. ¿Por qué? Porque uno fue tratando de sostener un montón de cosas, pero es como que llega un momento que ya se te terminan los recursos. O sea, si bien hay seres humanos que tienen más recursos, lo que yo les llamo resiliencia, tienen más resiliencia que otros, bueno, llega un momento en donde todos esos recursos se empiezan a agotar. Sería bueno que les cuentes a la gente qué es la resiliencia. Sí, la resiliencia puntualmente es toda la capacidad, digamos, que tenemos como seres humanos para enfrentar una situación. Cualquier tipo de situación. En su momento, no sé si ustedes notaron cómo se utilizó el término reinventar. Tuvimos que reinventarnos, tuvimos que reinventar rutinas y en esto de ir acomodando, armonizando, hoy por hoy es de nuevo lo mismo, porque ahora empieza otra etapa, o sea, las cosas se van modificando permanentemente. La escolaridad ya cambió en toda su forma. En toda su forma, aparte, hay algo que se perdió en relación a la parte educativa que tiene que ver con lo que es el oficio de alumno. Un chico que antes iba a la escuela, que tenía un pizarrón, que tenía un docente, que había un orden, que... Un horario. Un horario. Un horario, o sea, había un montón de cosas a cumplir que, obviamente, eso en la casa se perdió. Por más que uno, como mamá, como papá, pusiera lo mejor de sí, pasaba algo, cualquier cosita, cualquier estímulo distractor. Y, bueno, el chico, justamente, no podía tener la misma concentración, la misma capacidad de asimilar. Bueno, ahora es como que si arrancamos con el sistema mixto de... Asistencia. A nivel educativo de asistencia, digamos, de que sea virtual y presencial, yo creo que eso nos va a dar un respiro. En este caso, yo soy mamá también, a mí con el tema pacientes y a nivel personal también se me complica muchísimo y pienso que todas las familias, de alguna manera, tienen que reacomodarse para... Espacios. Exactamente. Por eso hablaba de ir viendo... Espacios físicos, no solamente espacios psíquicos. Exacto. ¿Cómo hacer para reinventar un espacio para que los chicos también tengan su ámbito? Si en la casa uno tiene que estar haciendo Zoom, el papá tiene que estar también trabajando. Entonces hay un montón de cosas que hay que revisar. Las comidas, la higiene, el esparcimiento. Bueno, que cuente con todo ese conjunto de cosas, que esté cubierto, pero lo principal es el amor que tanto una como mamá o uno como papá les pueda dar. Eso es lo principal. Bueno, muchas gracias, Eveline. Muy clara. Bueno, gracias a ustedes por convocarme. ¿Vamos? Vamos. Muy bien. Hola, Marcelo. Estamos con el doctor Marcelo Adanaim. ¿Cómo estás? Hola, Verónica. ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. Vamos a hablar del COVID, pero la comunicación de COVID. Porque ya hay tantas cosas que no sé, que en realidad escucho voces diferentes. Entonces quiero aunar toda esta comunicación. ¿Está bien hecha la comunicación de la enfermedad? Sí, la verdad que hubo, digamos, hubo algunos desmanejos con lo que es la comunicación, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud. En ciertos aspectos, como tiene que ver, como tiene que ser con el contagio y con el uso o no uso de barbijo. Fíjate que cuando comenzó la pandemia, digamos, se hablaba mucho del contagio por las superficies. Básicamente porque nos estábamos enfrentando a un virus nuevo y había cosas que no se sabían. Lo que sí se tenía establecido es que había un contagio directo, que es el contagio en el cual, con una micro gota, cuando yo estoy hablando, o tos, etc., puede llegar a la otra persona. Son esas micro gotas que tienen una trayectoria balística y lo que estaba en discusión era el tema del contagio por aerosoles. No se sabía bien si, digamos, el virus al hablar, uno al hablar exhalaba partículas de aerosoles que quedaban suspendidas en el aire. Entonces, por eso la OMS al principio estaba reticente, tanto como para aceptar ese contagio por aerosoles, como para recomendar el uso de barbijos. Eso fue al comienzo de la pandemia. Se le dio muchísima importancia al contagio por superficies. Fíjate que todos desinfectábamos en la casa, tirando con alcohol, etc., lavándonos las manos y las superficies, incluso hasta la suela de los zapatos. Y hoy por hoy lo que se sabe o lo que, digamos, está documentado es que el contagio por superficies es casi nulo. No hay ningún caso documentado de contagio por superficies. El contagio balístico o el contagio directo, que por eso que se pide la distancia de los dos metros, eso sí está, pero se controló muy bien con mantener la distancia y con el uso del barbijo. ¿Qué es el contagio por aerosoles? Cuando uno habla, cuando uno habla fuerte, cuando uno canta, cuando uno respira, elimina aerosoles que son, digamos, partículas muy chicas, mucho más. ¿Quedan flotando? Que quedan flotando. Cuanto más chicas, quedan más tiempo flotando. Así como te dije, para que la gente lo entienda, de las gotas más grandes que tienen una trayectoria balística, esta se podría decir, el contagio por aerosoles, que tienen una trayectoria aeronáutica. ¿Qué quiero decir? Viste que los plañadores que están planeando y que están en el aire, incluso hay corrientes ascendentes, calientes, que el plañador sube. Bueno, con esto es lo mismo. O sea, si vos tenés en un ambiente cerrado mucha gente hablando, aumenta el calor de esa habitación y por ahí, digamos, esos aerosoles con el virus dentro pueden hasta tener corrientes ascendentes. Se dice que, o se cree que pueden estar hasta tres horas en un ambiente cerrado. Entonces, lo que hoy por hoy está casi establecido que el 75% de los contagios de COVID se produce en la transmisión por aerosoles. O sea, con la inhalación. Yo no necesito estar a menos de dos metros para contagiarte. Si estamos en un ambiente cerrado, con techo bajo, muy chico y hay mucha gente, o sea, la persona puede estar a más de 10 metros de distancia y te puede contagiar. Hay muchísima evidencia de esto. Hay un estudio que se hizo en un coro en Washington, Estados Unidos, donde había 61 personas y el paciente cero contagió a 52. O sea, y esto es básicamente porque era un espacio cerrado, ¿no? Por eso, digamos, acá hace mucha polémica con el tema de los corredores, digamos, las micropartículas que vas respirando cuando corres. El aire libre no quedan. Claro, el aire libre es ya, ahí cambia toda la ecuación, digamos. Para no ajustar, digo. No, en el aire libre vos tenés entre 20 a 100 veces menos posibilidad de contagio, ¿sí? Como también así es importante recalcar que vos podés estar en la playa, por ejemplo, un día con poco viento y estás a menos de dos metros y podés contagiar. Por más que estés en la playa y que estés al aire libre. ¿Por qué? Porque ahí empieza a primar el contacto o el contagio este balístico, que yo te digo que es a menos de dos metros. Con razón, en el verano tanta gente se contagia en las playas. Claro. O sea, si no hay viento, el viento diluye mucho, digamos, la carga viral o la cantidad de partículas que están en el aire. Pero si vos no tenés viento y estás a menos de dos metros, podés contagiar. Algo rápido, porque ya nos tengo que ir despidiendo. El virus no necesita, nosotros somos de huésped. Sí. ¿Cómo se comunica a la gente para hacerles entender, diríamos, que si no tienen huésped no hay virus? Sí, lo que hay que comunicar es que si bien está, digamos, el plan de vacunación en todos los países, hay países que están muy bien, como por ejemplo Israel, Chile, etcétera, nosotros por más que estemos vacunados, ponerle que nos haya tocado, yo todavía no, pero que nos haya tocado estar vacunados, todavía tenemos que seguir cuidándonos mucho más si no estás vacunado. Tenemos que, digamos, todo el 2021 nos va a llevar con distancia, con barbijo y con cuidados. Y tener cuidado con los ambientes cerrados, abrir ventanas, ventilar. La ventilación puede ser natural o mecánica y también se recomienda, donde no hay posibilidad de ventanas, se recomienda el uso de un purificador de aire. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Doc. Bueno, muchas gracias. ¿Vamos al escritorio? Vamos. Bueno, muy bien, estamos con el doctor Norberto Giglio. ¿Qué tal, Norberto? ¿Qué tal? Doctor pediatra. Bien, bien, todo muy bien. Un gusto tenerte. Bueno, estamos en la rama, recién comentábamos con Ricardo. Decirle el porcentaje, que no lo puedo creer, de la vacunación como ha decaído en nuestros hijos acá en la República Argentina. Y sí, la verdad que estamos en un momento de recuperación. Teníamos buenas coberturas, tenemos el fenómeno del año pasado, la pandemia y lo que fue el aislamiento social preventivo que hizo que las cosas se complicaran. Y bueno, y eso hizo que caigan las coberturas. Esto no es una novedad para lo que son algunas experiencias mundiales. Qué sé yo, lo que, por ejemplo, lo que fue la epidemia de ébola en África hizo que las coberturas caigan, que vuelvan algunas de las enfermedades. Y realmente eso está documentado y lo sabemos. Pero no pasa solo en los países pobres, sino en todos los países. Porque Bélgica, por ejemplo, con el fenómeno de la pandemia tuvo el mismo problema. Nosotros deberíamos estar en una cobertura ideal, más allá del 95%, o en ese número estaríamos con, digamos, buenos resultados. Eso es lo que quiero decir. Porque en el fondo, esto no es un número que tenemos que alcanzar para ganar, sino para realmente poder controlar las enfermedades. Sí, sí, y Argentina tiene un calendario de vacunación amplio, sólido. En eso somos casi uno de los mejores en términos de... Porque no solo... Porque el concepto de la vacunación cambió. Digo, nosotros, para nosotros, durante nuestra infancia, las vacunas eran importantes. Había que ir al colegio, controlaban. Pero no era un tema de adultos. Y hoy la verdad que los calendarios son muchísimo más amplios. Yo digo, saben que hay vacunación para adultos, vacunación para embarazadas, para recién nacidos, para adolescentes. Todo eso hace que el plan... Mayor de 65, si seguimos vacunándonos, digamos. Claro, claro, claro. Por lo cual, cada población tiene sus vacunas y, por otro lado, tiene el desafío de las metas que tiene que alcanzar, que son estos números. Y mayoritariamente ese número es alcanzado por la vacunación pública, digamos, por el Estado, básicamente. Sin duda. No sería buena una integración público-privada en el tema de vacunas como para empezar a aumentar estos registros, más en estos momentos, diríamos. Bueno, hay una integración. Hay muchos grupos privados que trabajan desde hace tiempo con mucha experiencia en esto y que realmente... No, las farmacias somos de una de ellas, digamos. Por ejemplo, son las farmacias, los vacunatorios privados. Inclusive hay, digamos, muchísimas otras iniciativas que tienen que ver con... Por ejemplo, la campaña de gripe es un clásico ejemplo de cómo las estrategias atraviesan casi a toda la sociedad, porque hay actores que colaboran y atraviesan mensajes. Entonces, lo que son los espacios públicos y las vacunaciones a veces en los espacios como los parques y la gente dona su tiempo para ir y vacunarse. Lo mismo que los vacunadores. Entonces, digamos, hay toda una cosa, digamos, muy, muy orgánica, donde realmente esto ayuda muchísimo a que aumenten las coberturas. Hay una cuestión que son las oportunidades perdidas. Si yo estoy revisando un carnet y faltan vacunas, lo mejor es completarlo. Siempre y cuando se esté acorde al respeto que tienen los esquemas, ¿no? Hay que ajustarlo un poco a lo que tiene que ver con la edad de los chicos. Pero básicamente, cuando un chico llega a un vacunatorio, debería ya, digamos, en la revisación, eso pasa, pasa mucho. Decir, bueno, aparte de las que viniste a buscar, te falta esta, te falta esta, te falta esta y podemos completarla en este momento. Eso es una gran cosa. Yo me quedé muy, la verdad que el año pasado trabajamos en un estudio en plena pandemia en el vacunatorio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y decidimos pensar un poco en qué venía la gente, si venía en colectivo, venía en auto, desde dónde, desde qué lugar y por qué venía a vacunarse. Y nos encontramos con una buena noticia que muchas de las familias que venían a vacunarse, en el fondo no venían a vacunarse. Se iban a ver a un médico por algún problema de salud y ese médico direccionaba a esa familia que pase por el vacunatorio para actualizar. Y estaba detectando la oportunidad y lo estaba haciendo vacunar. O sea, era secundario. Claro, fueron por uno, ponele que fue una otitis. Y le miraron el oído, le dieron el antibiótico y le dijeron, pero ¿y pasó por el vacunatorio? No, ¿por qué? Porque tiene que ver su canal de vacunas. Y eso son como pequeños ejemplos de pequeñas cosas que hacen que aumente la cobertura. Claro, eso es hacer bien las cosas. Claro. Es tomar el tema. Por eso suben. Por eso suben. Pero mal no fue con el sarampión, digamos, que tuvimos que retroceder y volver a empezar con vacunación y demás. Totalmente. El sarampión es un caso muy particular porque está atravesado por una historia compleja de publicaciones erróneas sobre que el sarampión podía dar algunas enfermedades. Cuando no el sarampión, sino la vacuna podía producir algunas enfermedades como evento adverso. Esas cosas son muy difíciles después de desmistificar. Y hay muchísima gente trabajando para eso porque si bien hablamos de acceso, estamos hablando ahora de otra cosa, que es la gente que no se quiere vacunar. Sí, si los antivacunas o el mensaje ese queda a veces mucho más tiempo o más sólido que todo lo que vos podés hacer en mucho tiempo o en forma positiva. Y sí, porque... O es lo que estamos haciendo que es tratando de llevar a la gente a completar sus calendarios. Claro. No solo porque habitualmente los rumores y las malas noticias, no sé por qué, pero corren más rápido que las buenas noticias, tenemos el fenómeno de la información. Y ahí hay grupos, por ejemplo, que están como siguiendo los rumores y ven que pasan de un lado al otro del mundo, pero de una velocidad que no hace falta ni que expliquemos por qué, ¿no? Pero es otra de las cosas sobre las cuales fuertemente hay que trabajar. Argentina no es un problema central el tema de la falta de confianza en las vacunas. La mayoría de las personas confía en las vacunas a diferencia de otros países. Yo creo que la caída de coberturas en términos de lo que nos pasó el año pasado tiene fuertemente que ver con la presencia de COVID entre nosotros. ¿Y qué nos va a llevar a recuperar eso? ¿Este año y el próximo? ¿Qué es lo que estiman ustedes? Yo tengo claro que si no nos vacunamos creo que no salimos más, salvo que al virus se le ocurra mutar, pero ya tenemos varias variantes, por lo cual nos... Entonces hay que... Hay que vacunarse. Hay que vacunar. Y no solo de esto, de todo. Y ahí todos tenemos que ser conscientes y si tenemos gente alrededor que necesita vacunarse, tenemos que ir a hacerla vacunar. Sí, quería agregar una sola cosa más que me parece que es muy importante para esto. Si yo me vacuno, no solo me protejo a mí, sino que protejo a los que están cerca mío. Y eso realmente es lo que finalmente termina erradicando o controlando las enfermedades. Yo creo que si tenemos la disponibilidad de vacunas que se está estimando, probablemente antes del fin de año estemos en una buena posición. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Volvemos en un ratito, ¿vale? Bueno. ¿Te gustaría ser revendedora de aromas? Llámanos, porque aromas es lo más. Ricardo, quisiera saber qué nota linda me trajiste hoy. Bueno, gracias, Verónica. Acá estamos con el doctor Federico Gorini, que es médico hematólogo. Y bueno, para hablar un poco del posible evento adverso que se está atribuyendo a la vacunación COVID de la vacuna de Oxford. Y ese efecto adverso que se denomina trombosis. Entonces preguntarte primero, Federico, qué es una trombosis y por qué se está asociando esto a un posible efecto adverso de la vacuna. Bueno, ¿qué tal, Ricardo? Y bueno, un saludo a Verónica. Principalmente una trombosis es lo que nosotros vemos siempre como una cascarita, ¿sí? Con lo que se ve como una cascarita después de una lastimadura, nada más que esto se da adentro de un vaso, donde no debería pasar. Puede ser en una vena o puede ser en una arteria. Es indiferente eso. Ahora, ¿por qué se provoca una trombosis? Una trombosis se provoca por un montón de causas y siempre tiene que ver la inflamación, ¿sí? La trombosis es, o el coágulo, ¿sí? Ese pegoteo de plaquetas y proteínas de la coagulación que se arma, es como si fuese un tapón en un vaso, en una arteria o en una vena. Y se da principalmente porque se intenta reparar algún tipo de tejido por el fenómeno inflamatorio. En el caso de la vacuna, cuando nosotros aplicamos una vacuna, generamos un cuadro inflamatorio. Entonces, al generar el cuadro inflamatorio, todos los mecanismos inmunológicos que entran en juego, a lo que pueden llevar esas que se pegoteen las plaquetas, se junten con estas proteínas de la coagulación y terminan haciendo un taponcito, generalmente, y en lo que fue reportado, fue en venas, en este caso. ¿Y en venas de qué parte del organismo? Bien, se reportaron. Trombosis venosa profunda, que es decir que son trombosis que se dan en las venas de los pies habitualmente, en venas grandes, suelen ser de calibre grande, se vio eso unos 15 casos, 22 casos de tromboembolismo de pulmón, que eso se produce porque ese coagulito que estaba en la pierna se suelta y va al pulmón, y lo que le permite es no respirar a la persona, y algo que es más raro, que son las trombosis de las venas del cerebro. ¿Y cómo se puede dar cuenta un paciente que está atravesando una trombosis, por ejemplo? ¿Se le hinchan los pies? ¿Cuál es lo que manifiesta? Bien, nosotros cuando vemos una trombosis venosa profunda, lo primero que pasa es que se hinchan las piernas, se hincha una de las dos habitualmente, ¿sí? Está muy hinchada, se pone muy roja, ¿sí? Porque lo que no puede es volver la sangre desde el ojo. Entonces se pone roja, duele mucho, es un dolor punzante, agudo, ¿sí? Muy fuerte. ¿Y qué puede pasar? Porque esa puede ser la primera manifestación, o la otra puede ser, ¿sí? Que se vaya ese émbolo. Entonces la persona empieza a padecer falta de aire, de una falta de aire, lo que nosotros decimos nea súbita, ¿sí? Pero falta el aire mucho, ¿sí? Es mucho el aire que falta y aparece de golpe, ¿sí? En ese caso lo que tiene que hacer el paciente es concurrir rápidamente a un centro de salud y manifestar que ha pasado esto, ¿sí? Que recibió la vacuna, ¿sí? Pero tenemos que entender que esto se da habitualmente sin la vacuna. Claro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en Europa? 17 millones de personas recibieron la vacuna, ¿sí? Y de 17 millones de personas, si nosotros vemos el cálculo que se da anualmente, ¿sí? Cada 100.000 habitantes en Argentina tenemos 66 casos de trombosis venosa profunda. Si tomamos los 17 millones de habitantes que hubo, que recibieron la vacuna en Europa, lo desplazamos a un número más chico, a 100.000, y calculamos qué riesgo tuvo la vacuna, es de 0,21 casos cada 100.000 habitantes por año. Es decir, está muy por debajo del riesgo general de padecer. Está perfecto. Bueno, te agradezco mucho, Federico, ha sido muy claro. Y bueno, seguimos en Tesis de Salud. Gracias. Gracias a vos. Simons, descansa en primera clase. Bueno, buenísimo el programa de hoy. ¿Cuántas cosas aprendimos, eh? Un montón. Creo que, bueno, que hay que reforzar el tema de la vacunación. Yo creo que es importantísimo porque es lo que salva vidas y es lo que no se puede cortar. Exactamente. Hay que seguir cuidándose. Bueno, nos reencontramos, si Dios quiere, el sábado que viene, aquí en Tesis. Bueno, síganos en las redes. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.